Hola, hola, este video amigos y seguidores es para hacerles una invitación quien guste aportar o regalar un juguete nuevo usado para los niños en esta navidad que ya se acerca, faltan unos días, como 12 días, 10 días, ando un poquito atrasada o quien guste a realizar bolos para regalarle a los niños, hacerles una pequeña posada, algo como el año pasado, ahora no hemos hecho nada, si alguien se quiere unir a la causa, aunanse, yo voy a hacer alguna actividad, me quiero vestir de sanchaclós y hacer algo con los niños, pero todavía no sé, el día que tengo para esa fecha, el día 20 lo tengo libre y quiero emplearlo en festejar a los niños por la navidad antes de que se llegue a la trabajación y no poder hacerlo, si tiene un juguete que sus hijos ya no usan y quiere donarlo, es que hágamelo llegar allá a mi changarro y juntamos los juguetes para darle a los niños huiráricas o a los niños que están en los semáforos, que están ahí trabajando, o a los niños que hay muchos niños muy, muy humildes, que tienen muy escasos recursos, si alguien puede y le nace y quiere y si no quiere, pues ni modo, el que tenga voluntad de hacerlo y quiera que hagamos algo bonito con los niños en esta navidad, dígame y lo hacemos, si puede donar un juguete en buen estado, ánimo, vamos a ser felices a los niños esta navidad, ¿qué huele? ¿quién anda ahí? ahí les dejo este video y el que se anime, mándame un mensajito, no tiene que ser dinero, la verdad es que la güera ya quiere que no, 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 puede mandarme el juguete y lo vamos juntando y lo regalamos a los niños, el año pasado hasta me mandaron en los camiones juguetes y ahora no más nada, vamos a ver qué podemos hacer por los niños para que esta navidad la pasen bien feliz, ¿quieren juguetes o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos los niños! ¡Ay Dios mío! ¡Todo! ¡Yo uno mono! ¿Uno mono de qué? ¡Mamá! ¡Siéntate pues! ¡Santi quiere un mono de aire, mamá! ¿Tú qué quieres? ¡Yo el Hulk! ¡Ah! ¿El qué? ¡Hulk! ¡José quiere un Hulk! ¡El mono! ¡Yo me! ¡Yo me! ¡Siéntate pues! ¡Mamá yo me! ¡Siéntate pues! ¡Los huerejos qué quieren! ¡Regalo! ¡Regalo! ¡Ah! ¡La Spiderman y el otro gemelo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Los niños quieren todo! ¡Caballos, juguetes, monos, las niñas muñecas, bolsas, pinturitas, cualquier cosa! Hay regalos, juguetes que no son tan caros y podemos lograr darle un juguete a los niños y hacerlos felices en esta navidad. Sea navidad o sea Día de Reyes, usted es el bueno, nada más, estaba mirando la noblina que todavía está la noblina que en la... En la carretera, ya vamos rumbo a Valparaíso, quien guste apoyar, ánimo, y más tarde, la rifa de las despensas, póngase trucha a ver quién se la gana, no se lo va a perder, que hule, quien anda, ya traemos aquí las despensas para regalar a cuatro personas, voy a hacer la dinámica, les voy a decir quién y quién va a entrar a la rifa y cómo, Al ratillo les comparto la información, no se lo pierdan, vamos a regalar despensas y ahí vienen las brochas y los cosméticos para que se pongan bien guapas esta navidad.